¿Qué pasa con la justicia? Y sobre todo la polémica está centrada en la condena a la médica, la doctora Renata Pierini, porque distintas agrupaciones, incluso también sus compañeros, sus colegas del Siempre han salido a defenderla. También la asociación que representa a los profesionales médicos municipales emitió un comunicado y pudimos conversar con uno de ellos. Aseguran que la médica actuó correctamente, que hizo lo que corresponde por protocolo y que incluso ellos quedan con dudas ahora a la hora de accionar porque evidentemente si uno cumple el protocolo puede ser condonado. Nosotros entendemos y está demostrado de hecho en la causa que la médica actuó siguiendo el protocolo que estaba establecido. Es un protocolo que está basado en evidencia, en publicaciones internacionales, que se consensuó acá localmente, que después se termina aprobando incluso posteriormente en el Consejo de Administración. O sea que no es que la médica decidió cómo quería trabajar, digamos. Se siguió un protocolo y lo que no hay que perder de vista es que esa médica lo que tenía es información que le transmitía. La médica cuando llega al domicilio tenía información de que una de las pacientes estaba mejor y en teoría, digamos, ya no era un código rojo. Pero obviamente es difícil verlo desde hoy, pero ella siguió el protocolo acorde a esa información y no tiene potestad para ver más allá de la información que recibe. Eso se demostró en el proceso judicial y pareciera que eso no tuvo peso y la persona dentro de la cadena de responsabilidades, que era la encargada de transmitir la información de la gravedad, no lo hace. Y todo el juicio, digamos, con un ánimo, digamos, vehemente, cae sobre la persona que estaba ciega. Entonces, cuando se demostró que se siguió un protocolo, que el protocolo estaba consensuado y que la información que tenía era restringida, era parcial, digamos, que después el jurado finalmente termine absolviendo al encargado de transmitir eso y caiga toda la responsabilidad sobre el médico, nos preocupa porque obviamente uno queda desprotegido ante cualquier acto a futuro. ¿A quién está dirigido el comunicado? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que está dirigido un poco al... Nosotros no somos del aparato judicial, pero sí creemos que hubo una irregularidad. No hay una línea de relación entre la evidencia e incluso el diagnóstico se hizo de la situación en el juicio con la decisión del jurado. Incluso pareciera que el jurado no entendió la consigna cuando tuvo que dar votos. Lo declara culpable con ocho votos y con esos votos los estaba subiendo. Sumamos también el testimonio del referente del siempre de este servicio de emergencias que tiene nuestra ciudad, que también rápidamente salió a defender a su colega, a su compañera, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque ellos mismos convocaron a una conferencia de prensa para, ante los medios, explicar su punto de vista, por un lado, y lo primero que vamos a escuchar es su punto de vista sobre el juicio, sobre el tema de la condena que cayó sobre la doctora Pierini Lerner, y también cómo se desarrolló, algo que recién los profesionales también mencionaban, el tema del jurado, la decisión, en el momento de dar a conocer la decisión, también algo confuso. Las dudas entre ellos, el tema de la cantidad de votos, que sí o que no, bueno, de toda esta cuestión, acompañado obviamente por el resto del equipo de Siempre de Bahía Blanca, Nicolás Muñoz Cruzado esta mañana decía lo siguiente. Estamos completamente sorprendidos, defraudados de lo que sucedió realmente. Entendemos que la justicia no supo interpretar o no supo obrar como correspondía, dado que nuestra compañera, la doctora Pierini, cumplió con lo que el protocolo dice, y durante el juicio el protocolo no fue cuestionado, sino que se cuestionó el accionar de la doctora, que entendemos que fue el correcto, porque hizo lo que el protocolo decía. La realidad es que la decepción tiene que ver con que un sistema que estaba trabajando los últimos cuatro años de manera organizada, con un protocolo que fue revisado y aprobado, que tiene justificación científica y legal, hoy, al ser cuestionado por la sociedad y la justicia, deja a todos los profesionales que trabajamos dentro del servicio prehospitalario en una situación de incertidumbre tremenda, que va a hacer que se cometan muchos errores probablemente. El doctor Crescenti no trabaja en la ciudad de Bahía Blanca, el doctor Crescenti es conocido nacionalmente por su función actual, pero la realidad es que nosotros sí conocemos el ámbito y nos movemos dentro de los estatutos científicos de la especialidad y no es merecedor de mi respeto particular y de muchos colegas, porque no tiene una actualización adecuada. Bastante contundente contra el director del SAME a nivel provincial, dijo, no merece mis respetos, dijo el doctor Nicolás Muñoz Cruzado, porque recordemos que durante el juicio fue bastante crítico con el accionar de la doctora Pierini Larner, fue uno de los testigos propuestos por la Fiscalía. Sí, seguramente. Vamos a compartir una segunda parte, un segundo fragmento del mismo Muñoz Cruzado que habla ahora de los operadores, de la carga, de la responsabilidad que tienen los operadores y además señala un dato que es interesante, que los operadores no dependen de un área de salud sino que dependen de un área de seguridad, de la subsecretaría de seguridad y que eso también debería cambiar, que incluso ellos mismos propusieron anteriormente que se haga un cambio para que haya un perfil más médico, si se quiere, dentro de lo que es la atención de los llamados. La realidad es que no sé bien cómo funciona el debate después del jurado, lo que sí estaba claro, la evidencia objetiva era clara respecto a cómo había sido el accionar y eso hizo que en algún punto el jurado entendiese que el operador no actuó de manera adecuada probablemente aunque sí se le imputó un cargo de inobservancia de deberes del funcionario público pero la realidad es que la responsabilidad de los operadores de emergencia es mucho mayor que eso a pesar de que la justicia hoy falló en caso contrario. El protocolo dice que tiene que, en base a la información que recibe y a la situación que observa, tomar decisiones. No observa después ninguna otra situación que le haga pensar que la situación era de riesgo. El operador lo que tiene que hacer en esos casos es pedirle a las personas que están en el domicilio que abran la puerta, que alguien se quede en la puerta y la única forma que uno sabe que en ese domicilio sucedía algo. Los operadores dependen de la subsecretaría de seguridad, esa consulta deberían hacérsela. Sí, claramente yo considero que no están capacitados, eso está claro, no están capacitados a ser operadores de emergencia médica. No tiene que estar el profesional médico atendiendo todas las llamadas que ingresan pero sí debería haber regulador médico dentro de la central, eso es algo que veníamos proyectando para hacer que la central funcione con mayor corrección. De hecho, realmente una central de emergencia médica debería estar bajo la órbita de un servicio de emergencias médicas y no bajo la subsecretaría de seguridad, eso ya lo venimos planteando hace mucho tiempo. Bueno, los operadores no están capacitados por lo menos para responder ante una emergencia médica, lo decía recién el doctor Muñoz Cruzado, esto es así realmente, están capacitados o no. Vamos a conversar con Diego Nadal que es referente del área de gestión de riesgo del municipio que tiene en su ala a los operadores. Exactamente, y tiene una opinión completamente distinta. Hasta lo van a escuchar ahora, Diego Nadal, hablar de capacitaciones que reciben los operadores por parte del personal del Siempre, es decir, que hay un contacto. Pero bueno, lo que hablaban desde el Siempre es que falta un profesional médico que pueda coordinar los llamados de emergencia. Bueno, un cruce interesante, lo escuchamos a Diego Nadal con su respuesta. Las capacitaciones en emergencia siempre son necesarias y nosotros las vamos tomando. El año pasado tuvimos algunas, creo que tres o cuatro. Y bueno, a medida que van saliendo las temáticas, tratamos de que el operador esté a la altura. Nosotros hacemos todos los esfuerzos, traemos capacitaciones de afuera. De hecho, bueno, la misma gente del Siempre también lo ha capacitado en estos últimos años. Así que nos reuniremos para charlar. También desde la Asociación de Profesionales de la Salud, hacen un pedido público para que se profundice la capacitación de los operadores. ¿En relación a esto qué postura tomaron? Sí, nosotros despachamos, los chicos despachan alrededor de 1.300 ambulancias por mes. Ellos lo vienen haciendo, bueno, esto hay gente que tiene muchísimos años acá adentro. Sí, hay gente, nosotros, la central, arrancó en el año 2003, si no recuerdo mal. Y bueno, desde esa época, hay muchos que vienen trabajando desde esa época, que se vienen capacitando constantemente. ¿Qué lectura hacer en relación al veredito dado a conocer la semana pasada y la responsabilidad que los jurados le destinaron al operador de 9.300? No, mirá, yo lo que sí te puedo decir es que me merece mi mayor respeto tanto Pierini como Muñoz Cruzado. Es gente que trabajamos constantemente, nosotros trabajamos en conjunto. De hecho, cada vez que elaboramos, bueno, el hecho de elaboración de los protocolos que están por salir, lo hacemos partícipe a ellos. Después, en relación al operador, realmente no tengo mucho que decirte, él era un operador de provincia, no era un operador del lado de la municipalidad. Yo tuve contacto con los chicos de la municipalidad, bueno, realmente fue muy difícil. Sí, fue difícil para ellos porque no es fácil estar sentado ahí, pero después la decisión del jurado por algo lo habrá tomado.